bienvenidos a mi gimnasio antes en toda esa pila hay una foto grande mía de hexatlón pero pues ya hace cuatro años ya se cayó y yo que se hola sin miedo al éxito 36 46 97 96 y es que todo el mundo se chivea con la cámara no entiendo no entiendo ni que los vieran miles de personas o millones de personas estuvo duro hoy arzones no me salió la rutina completa pero ahí va poco a poco eso es lo para el deporte te exige hasta de puntos donde crees tú no poder llegar y luego cuando llegas dices wow y todo te vuelves a seguir un poquito más es difícil un proceso difícil no si fuera fácil todo el mundo lo haría esta semana como que ha sido dura porque me sentí como muy pesado como que me cuesta trabajo un poquito hacer gimnasia y yo sé que el cuerpo está curando factura por el viaje que tuve el fin de semana pero es parte de al final se tiene que hacer lo necesario para cumplir todas las tareas con el coach con el programa entrenamiento que se tiene eso es lo importante y es parte también de la consecuencia de cada decisión que se toma listo por hoy falta terapia nomás ahorita está preparando porque me hace función seca la nalga para ser sincero pero yo le tengo pavor a las agujas o sea la sensación de tener una aguja dentro de mí un dos tres ya no amántame yo tengo que hacer ruidos para distraerlo para no sentir que hay una aguja dentro de mí pero bueno ya la quitaste ya el primero falta otro así Por fin me llegó algo que estaba esperando Por mucho tiempo Chequen nomás Está bien pesado Oh yes Oh yes Están viendo nada más y nada menos Que el Lamborghini de Leo Technique Yo creo que tamaño real O sea lo tengo que cargar con dos manos O sea yo soy súper fan de los Legos Tengo un buen de Legos bien pequeñitos Carritos, navecitas Tengo un buen de monitos Cuando estaba chiquito armaba un buen Pero esto Esto es para grandes Chequen nomás Había 18 años Me imagino que son 3,696 piezas O sea yo creo que para armar esto Me voy a tardar unas 20 horas 5 días Una semana Dos semanas La neta No sé Pero quiero recordar viejos tiempos Y está muy perro Está muy muy perro Vamos a abrirlo A ver qué tal Estoy nervioso Emocionado Porque nunca había armado algo Tan complicado Chequen Chequen esta portada De aquí Esta parte Es como si fuera el cofre Y lo atrás ¡Pum! ¡Lambo! Ok Tenemos esto acá Y tenemos 1, 2, 3, 4 Este debe ser el instructivo ¡Wow! No sé ni siquiera por dónde empezar No te pases de lanza Esto es un instructivo ¡Aaah! La bestia ¿Cómo rayos voy a construir esto? O sea Chequen nomás ¡Wow! Y esto es solamente 1 De 2 O sea ¿Con cuál empiezo? Lo que sí puedo decir Es que todos los detallitos Están muy perros Todos instructivos De 326 páginas No te pases de lanza ¡Qué cool! O sea Yo creo que esto va a ser acá Como que a mí es estrés Va a ser un buen hobby O sea Después de los entrenamientos Después de todas las cosas Que tengan que hacer ¡Qué cool! ¿No? La bestia Nunca en mi vida había armado Algo tan complicado Como lo que voy a hacer ahorita Pero va a ser un buen reto Voy a empezar de una vez Voy a empezar de una vez Porque Esto sí que lo quiero armar ¡Yes! ¡Venga! Vamos a la obra Esto me va a tomar Un buen de tiempo Se tardé Aproximadamente 20 minutos Para armar Esto únicamente 20 minutos para esto Solo Pero bueno Vamos a verlo otro ratito ¡Oh! Esto es todo lo que llevo En dos horas Empecé A las 7 Y son las 8.55 A ver si está cansado Está muy entretenido Pero sí estoy Cansadito No he cenado Entonces Yo creo que por hoy Me voy a tomar un break Para cenar Y Voy a ver si le sigo O ya descanso Porque mañana tengo entrenamiento ¡Woo! Está divertido, ¿eh? Va a valer la pena Hoy fue un día Muy tranquilo En el gym Fue como un día De recuperación El coach no está ahorita Con nosotros Tuvo que ir a la ciudad De México Entonces aprovechamos A tener un día Muy, muy leve Hacer puros ejercicios Como para recuperarnos El cuerpo A veces es necesario Tener un descansito Un día acá Relax Para recuperar Los pequeños dolorcitos Que tenemos Y nada Ahorita voy a ir a Me voy a poner la vacuna De la influenza Porque me están recomendando Que lo que tengo que hacer Es reforzar Porque en diciembre Pero en general Regresa la influenza Entonces Pues ahorita En esos tiempos de COVID No sabemos qué rollo Más vale prevenir Que lamentar Así que ahorita voy para allá Voy con mi doctor Me pongo la vacuna De la influenza Y me voy a la casa Ha sido un día Para descansar El día de hoy A ver Olivia ¿Cuánto tiempo Tengo veniendo aquí Con ustedes? Te dígale Ahí tienes el historial Vamos a verlo Desde Todo mi historial 27 de octubre del 93 Tenías 3 años Desde que tenía 3 años Pacientes leales Y fieles Si quieres Levántate nada más aquí Esta es influenza ¿Qué van a decir tus fans? No pues tienes el brazo Muy duro ¿Qué quieres que haga? Ahí ya no es mi culpa Yo lo hago con amor Lo feo ya pasó Ahí te van a dar tu panetita Para no llorarte Bueno nos vemos Bye bye Hasta luego Adiós Toda la familia Lo que es mi mamá Mi hermana Mi papá y yo Estamos yendo con el doctor Teo y con Olivia Desde que yo tenía 3 años Desde el 93 No manches Todavía nos siguen tratando Como si fuéramos Niñitos chiquitos Bebitos Pero no voy a mentir Yo me dejo la neta Siempre nos consienten un buen Nos tratan super bien Nos tienen todo el historial De las vacunas De las vacunas Que tenemos que ponernos De las vacunas Que nos hacen falta Entonces Está chido Salimos con una paleta siempre Pero bueno Qué gusto verlos La neta Siempre da mucho gusto Siempre platicamos muy padre Día número 2 Hoy voy a hacer Una estrategia diferente Son aproximadamente Las casi 5 de la tarde Voy a construir De 5 a 7 Voy a poner una alarma De 7 a 8 Voy a tomar un descanso Y de 8 a 9 y media Voy a volver Con este pequeño Bad boy Que tengo por aquí El reto es 2 semanas Ok No hay tiempo que perder Ahora Bueno la diferencia Del día de hoy Es que ya más o menos Sé como está Todo el sistema Aquí para armarlo Entonces siento Que voy a avanzar Bastante Mi amigo Snoopy Y yo Dan solo Le vamos a dar duro A esto Porque quiero terminarlo En 2 semanas Es mi reto Y está super cool Está emocionante Vamos bien Vamos bien Vamos bien Había una movida Bien complicada Tienes que estar así Pendiente y atento De todos los dibujitos Que todo esté exactamente igual Porque me imagino Que todas las piezas Están contadas Y si te falta poner una Ya valió Es lo interesante Lo emocionante Seguimos Hoy le avancé Un buen Un buen Un buen Un buen Cheque nomás Esto yo creo que es como La primera partecita Si se puede Si se puede Ya ahora si Ya estuvo por hoy Una cenita De descansar Vamos a ver si Los Chargers Nos dan el lujo De una victoria El día de hoy Yo me confoco Con que jueguen bien Porque Buffalo Está muy pesado Claro Nos tienen que ganar Ganar Mi papá y yo Somos fans De los Chargers Desde Nada como van a hacer Y ver un juego De los Chargers A gusto Tradición familiar Oh yeah Llegó el primer refuerzo Let's go Siempre hay que tener Un backup Unos cuantos backups Está entretenido La neta Está súper entretenido Y al final Tiene que verse Como este Estamos hablando De la parte de atrás De hecho Vamos en la segunda caja Nos faltan Terminó la segunda Y otras cuatro más Let's go Yeah Oh Llegó El segundo refuerzo Grave Voy Porque aquí no tenemos Una ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Dónde pusimos esta? Mira aquí Tiene una para arriba Aquí en medio Esto es lo que temía Ya la regamos Ya se nos olvidó Algo Todo lo que necesitamos Ya la tiene Y nunca nos dice ¿Yo? A ver si nos dice Ahí es Tenemos que ver Estos van aquí No Solamente es esto Y nomás va Una antes que esta Entonces estamos bien Nomás hay que quitar esto Y luego de aquí Ya van estos ¿No? Si ya le pusimos este Y luego va este Así Yes Ya está Ya, ya, ya quedó Ya quedó Oh yeah A la bestia Avanzamos un buen Muchos gracias Refuerzos Contador de piezas Contador de piezas allá ¿Tú qué hiciste? Armaste, ¿verdad? Nada No, no, no Tú armaste Yo ensamble Y el Yamil Pues Nomás se echó Y bailó en la mesa Sí, bro Muchas gracias Te veo Sí, man Hoy fue un buen día De entrenamiento Larguísimo Entre las 10 de la mañana Y son ahorita Las 3 y media de la tarde No dan la cuenta Pero fue buen día Estoy Devastado Machín De hecho Mi equipo me va a regañar Porque llevo como dos días Sin agarrar la cámara Sin postear nada En redes sociales Pero es que neta Estos últimos dos días He estado bien cansado O sea, demasiado cansado Que no he tenido ganas Ni siquiera de grabar el teléfono Ni de subir una historia En Instagram Ni grabar O sea, son estos días Donde neta Dejas absolutamente Todo en el alma Aquí el entrenamiento Y Ni siquiera he tenido así como Cabeza para grabar ¿No? O subir una Cualquier cosita en redes Pero soy contento Y nada O sea, me salió un poquito El descanso Y hoy fue un día Súper bueno Estoy contento Hubo mucho avance Fue difícil Fue complicado Fue un reto Pero neta Lo superé Y eso es neta Lo más machingón Y bueno No se diga más Vámonos Porque neta Me está crujiendo El estómago machín Ya entrené Ya comí Ya descansé Y Ya estoy nuevamente Listo Para volver A armar El Lamborghini De Leo Technique Ha estado pesadito Pero me lo he rifado Les voy a enseñar Todo el avance Que llevo Porque neta Ahora sí Ya se empieza a ver Ahora sí El carro Súper bonito Y cada vez Que iba armando Una pieza Como que Me iba emocionando Muchísimo Obvio un hobby Durante dos semanas No, el miércoles En dos días Cumplo dos semanas De que lo armé Entonces Misión cumplida Hoy yo creo Que lo termino Pero chequen Todo el avance Que llevo Checa nomás O sea Aquí tiene ya Su cofre Chequen las puertas Adentro No se alcanzan a ver Pero tienen así De que El volante Se mueve De hecho Las llantas Se mueven Nomás le pico Le muevo al volante Y las llantas Se empiezan a mover Todavía No llevo a esa parte Ahorita voy en la caja Número 5 Ya estoy por acabar Me faltan solamente Estas piezas De esta caja Y en el instructivo En el manual Voy en la 297 316 Entonces Estoy a punto de acabar La quinta caja La sexta caja Y vienen de que Ya las llantas Como piezas más grandes Entonces ya Tácticamente viene lo último Y están a punto De verlo armado O sea neta Me da mucho gusto Porque literal O sea todos los días Le dediqué dos horas A dos horas y media Entonces Fue un reto O sea Me encanta Utilice esto como Una actividad Para desenfocarme Para desconectarme Para distraerme Así como que un hobby Y neta recordé O sea viejos tiempos Y ya está quedando Estaba muy chingón Chequen esta parte Chequen esto Y aparte Está pesado Está pesadito O sea Estos detallitos O sea Con la banderita Y todo O sea Wow Chequen por la parte de atrás Chequen esto Oh Yeah Wow Hoy lo termino Vamos por la última caja Acabo de terminar La quinta Yes Aquí ya me está diciendo Que agarre la caja número 6 Que es esta que está ahí Pero Chequen nomás Los detallitos Le acabo de poner Estas cositas De aquí Son para las llantas Que dicen Lambo Lamborghini De Lego Technique Le va quedando Pues sigamos con La sexta caja Esto se arma Porque se arma Debe tener Oh Si Las llantas Oh Los rines Pues en realidad La caja 6 Solamente Eran De las llantas Están bien curadas Están literal Bien curaditas Y de los rines Brillosos Esto Esto va a quedar Esto va a quedar Hoy queda Hoy queda Voy a terminar esto Ya Chequen esta parte Está bien curada Jeje Y Es hora de colocarlo En el lambo Y Lo dejamos Exactamente Aquí Y listo Es la última página Es la última página Manos a la obra Es la última página Ya terminé Ahora si Oficialmente Esto Acabo de armar Esta pieza Pero Parece ser que Solamente Literal Va Como a horno Al lado Voila Ahora si Oficialmente Terminado A la bestia Me costó Un buen Para no decir otra cosa Mamá ¿Qué pasó? Mamá Checa Ya acabé el lambo Wow Que padre Joder ¿Cómo lo ves? Joder A ver Tiene todo Mira cárgalo ¿Te animas? A ver Cuidado Está pesado Mira que padre Está 11 días 11 días Qué padre Está Pasado ¿No? Con cuidado Y esta pieza ¿De qué es? ¿Qué?